Lejana tierra mía, de mis amores como te nombro, o en mil noches sin sueños, o en las pupitas que nadie nombra. Dime, serenita mía, que no son vanas mis esperanzas, bien sabes tú que pero no puedes volver a mi viejo querer. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mar. Caminito que entonces estaba, borrado de tu cerebro, que juntos el pilar, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el mar. El barrio, barrio, que tenés el alma y quieta de un gorrión sentimental, me dan ruego, en todo el barrio manejo un melodía de arrabás. Viejo marrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, y al rodar el tuer pedrao, es un beso prolongao, que te da mi corazón.